No conozco al chavo, espero que sea buena persona y si me preguntas a mí pues yo no puedo negarlo. Hace unos cuantos días se dio a conocer que Michelle Renat y Danilo Carrera habían terminado su relación por segunda vez. Y al parecer en esta ocasión sí es de manera definitiva. Por esta razón los rumores acerca de una infidelidad por parte de la guapa actriz con Matías Novoa para nada se hicieron esperar. La verdad está saliendo a la luz y es el propio Danilo Carrera quien da a conocer lo ocurrido. Cuando estás soltero puedes salir con quien quieras, pues yo no puedo negarlo o confirmarlo la verdad. En su encuentro con medios de comunicación Danilo le aclaró a los medios que ni por su parte ni por parte de Michelle hubo alguna infidelidad. Que al contrario Michelle Renat era una dama y una mujer increíble. Danilo es todo un caballero y siempre se expresa súper bonito de Michelle. Él mismo mencionó que Michelle era una mujer, que cuando ellos estuvieron en una relación se portó increíble. Que sí tuvieron una relación muy bonita, pero que sí tenían sus diferencias. Estoy soltero, no tengo pues nada más que decir. Como es de costumbre el actor no dudó en llenar de elogios a su expareja. Y aún así no descartó la posibilidad de una reconciliación. Estoy feliz, contento, que le deseo lo mejor, que es una persona maravillosa. Danilo le mandó un mensaje a Michelle diciendo que era una persona sumamente exitosa. Una persona maravillosa. La cual se merecía lo mejor y que todavía le mandaba muchísimo amor. Aunque Danilo dijo que tal vez en un futuro pueda existir la posibilidad de que ellos regresen. Por ahora es un no definitivo. Cuando terminamos fue edición nuestra y es algo que ya venía pasando hace mucho tiempo. Por su parte el propio Matías Novoa. Habló del supuesto romance que mantuvo con Michelle Renat. Frente a los reporteros, él descartó esta posibilidad por completo. No, 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 lo que pasa es que hicimos una película juntos, entonces yo creo que la gente empezó a hablar cosas. Lo que llamó muchísimo la atención en este caso en particular, es que las personas señalaban a Matías Novoa como el tercero en discordia. Entre Michelle Renat y Danilo Carrera. Por esta razón él mismo respondió que quién sabe por qué la gente estaba inventando eso. No, no sé por qué se está hablando eso, no tiene nada que ver, esto fue una decisión personal. A pesar de que dos de los tres involucrados han hablado al respecto. La que ha mantenido un completo silencio es Michelle Renat. ¿Acaso será porque no quiere quedar mal con Danilo? ¿O porque no quiere que se sepa la verdad? Y que sí tuvo un amorío con Matías. Una vez más parece que el amor infinito que se tenían, Danilo Carrera y Michelle Renat, tristemente no ha sido suficiente. Después de haber terminado por primera vez y luego darse otra oportunidad. Con guante blanco la actriz a través de redes sociales. En días pasados dejó muy en claro que Danilo aún no está listo para aventarse un compromiso tan grande con ella. Junto con una fotografía Michelle Renat demostró que al parecer ella está libre y puede volar como pájaro. Que ella se encuentra soltera. Ya que con sus propias palabras mencionó. Este año estar soltera me ha enseñado que es mejor construir sueños sola y caminar a ellos. A estar acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado. Que es mejor tener un buen amigo que un punching bag. Que la risa y la magia no es cuestión de sincronía, es cuestión de alegría. Obviamente después de haber publicado estas palabras, los fanáticos de la pareja empezaron a cuestionarla acerca de su relación con Danilo. Un comentario que llamó muchísimo la atención. Decía que con estas palabras Michelle Renat hacía oficial su rompimiento con Danilo. ¿Quién sabe qué le deparará el futuro a esta pareja expareja? Yo no sé a ti, pero a mí me encanta verlos juntos. ¿Te gustaría que regresaran? ¿Te gustaría que en algún momento de sus vidas llegaran a casarse? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.